Saludos de paz y bien hermanos, una alegría para mí dirigirme a ustedes en este primer domingo de cuaresma en el cual nos damos cuenta que Jesús entra al desierto y hoy como prometido quiero hablar sobre las obras de misericordia como también presentarles al fraile FM encapuchado como lo pueden ver y con él vamos a aprender diferentes cosas en los siguientes domingos de cuaresma. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los franciscanos capuchinos nos ponemos capucha? Es interesante pero nuestra historia nos remonta a la manera como fuimos llamados capuchinos, los niños llamaban a los frailes encapuchados o capuchinis, capuchinis y allí es donde nace nuestro nombre, original no es capuchinos. Entonces nos empezaron a llamar nuestro sobrenombre el cual se convirtió en la manera como fuimos llamados los hermanos menores franciscanos capuchinos. Cada vez que usted vea un fraile con una tremenda capucha es capuchino valga la redundancia. Ahora permíteme acercarle a las obras de misericordia que quiero hoy compartir con usted basado en el evangelio del Señor. La palabra de Dios es interesante, nos habla sobre las tentaciones, empieza la primera lectura de Génesis hablando sobre ese momento en el cual Eva es tentada por la serpiente y cae. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, el Evangelio es interesante, pero cuando Jesús va al desierto, la primera tentación con la cual el demonio lo trata de hacer caer es nada más y nada menos que. Dice, si eres hijo de Dios, atención, si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y el Señor le refuta y le responde, no solamente de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y naturalmente, Eva cayó. En la primera tentación, el diablo trató de hacer caer a Jesús con lo mismo que había hecho años, siglos atrás. Pero esta vez, el Señor nos muestra la respuesta a cómo sobrellevar las tentaciones. Y nos damos cuenta que en las tres tentaciones del Señor, primero le dice, convierte estas piedras en pan. Y le dice, no solamente de pan vive el hombre. El otro le dice, tírate del alero, lánzate, que los ángeles te van a cuidar. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. La tercera tentación es particular y todo cambia. En las primeras dos, le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate. A la tercera, como el diablo se cansó, parece porque ya no le dice si eres hijo de Dios. Parece que se dio cuenta que este sí es el hijo de Dios. Y trató de persuadirlo de otra manera. Trata de persuadir. Es que le dice, de nuevo, el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, le mostró los reinos. Que quiere decir que se dio cuenta que este es el hijo del rey. Entonces dijo, hay otros reinados que le puedo compartir. Quizás él no esté satisfecho con el reino que tiene en el cielo. Yo le voy a mostrar unos mejores. Atención con eso. Porque después dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. ¿Qué tomamos de estas lecturas? Primero, que el diablo va a usar siempre las mismas bañas de antes. Él usó la misma de la comida con Jesús y no cayó. Lo otro, es que el diablo trata de persuadirnos, haciéndonos mostrar. A ver, pruébame si eres hijo de Dios, pruébame si eres católico, pruébame. Si estás sirviendo en la iglesia, pruébame si eres sacerdote. Te va a hacer el mismo jueguito. A ver si estás convencido de lo que eres. Y nosotros tenemos que saber cómo respondemos. Tenemos que estar convencidos de lo que somos para no tener que mendigar o comparar. ¿Qué ocurre con las parejas? Que empiezan a comparar. Mira, la mujer que se tiene está mejor que la mía. Disculpen la comparación. A veces no estamos satisfechos con lo que tenemos. Vemos la grama al otro lado del vecino, más linda que la nuestra. Sin darse cuenta que el vecino a veces está viendo la grama del otro lado, hacia nosotros, que estamos bella. Hay que ser agradecidos de lo que tenemos, pero estar seguro de lo que tengo es mío. Porque Dios me lo ha regalado. Porque es de él. Y me encanta esta frase con la que termina el Señor. Y le dice, adorarás al Señor tu Dios y solo a él servirás. Hermanos, es importante servir. Es importante entregarnos de lleno. La manera como este servidor descubrió su vocación es sirviendo en la iglesia. Espero que usted descubra su vocación. Descubra el amor, su pasión. Yo estoy enamorado de lo que hago. Por eso comparto esto. Hermanos, y por amor. Eso no debe de provocar servir. Por ende, la obra de misericordia que hoy quiero resaltar entre las obras de misericordia corporal es algo que hice recientemente que llenó mi corazón de una manera especial. Visitar a los presos. Compartir con ellos. Alabar con ellos al Señor. Escucharles. Confesarles. Y darme cuenta que quizás estén encerrados. Nosotros usamos la capucha usualmente para entrar en un tipo de cueva de oración. Y quizás ellos estén encerrados en un mundo que no nos demos cuenta que ellos pueden ser más libres que nosotros. Que quizás Dios permitió que fueran ahí para que encontraran su verdadera libertad. Pero también nosotros acompañándoles, ayudándoles. Es la única manera como pueden en ese encierro descubrir su verdadera libertad. Consideren eso. Lo siguiente. Les comparto una obra de misericordia espiritual. Es la de perdonar las ofensas. La cuaresma es un buen tiempo de ver cómo está mi relación con los demás. Si hay alguien a quien yo tengo que perdonar en este tiempo, espero que lo podamos lograr. Espero que tengamos la humildad de pedir perdón y aceptar el perdón cuando nos vengan a nosotros también. Bien, recuerda que tú eres una bendición. Puedes perdonar. Puedes vivir un tiempo de oración y sobrellevar tus tentaciones. Nos encontramos en la Eucaristía. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor vuelva su rostro a ustedes y les conceda su misericordia. El Señor vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Feliz domingo. Ayúdanos a evangelizar suscribiéndote a nuestro canal y compartiendo este video. Recuerda, compartir es evangelizar.